Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Contarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce paz Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Vengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor Su voz dulcísima Y en respuesta cuando llamo Jesús, mi amor, mi dulce paz Sus ojos tiernos Y hasta el toque de sus manos Jesús, mi amor, mi dulce paz Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que nos dio a su único Hijo Cristo Jesús Para que viniese a sufrir Y a morir Por ti Y por mí Y por su vida Es que tenemos vida Y hoy tenemos un nuevo amor Yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Canta conmigo Yo Tengo un nuevo amor No lo escucho casi Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo hoy canto para Él Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y siempre para Él Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Más que amor, mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz